de la mañana era Don Lovelace. Bienvenido, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Newskin. Esta es su casa. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar. Nosotros contentos porque estuvimos haciendo parte de esa gran inauguración. Tienen un punto muy bien ubicado en el sector de Bucaramanga, en Cabecera, que abre sus puertas. Desde ayer abre sus puertas a todas las personas que estén interesados en conocer esta gran empresa como lo es Newskin. Claro que sí. Nosotros estamos muy contentos de estar en Bucaramanga siempre. Bueno, nosotros estamos en Colombia hace ocho años, pero siempre con una vista de abrir un poco más el mercado aquí en Bucaramanga. Entonces, muy contentos con la inauguración y de abrir la puerta oficialmente hoy día para todos. ¿Qué va a funcionar ahí? ¿Quiénes pueden ingresar? ¿Qué encontramos cuando llegamos a ese centro de experiencia? Bueno, todos son invitados para venir y conocer la marca. Como pueden ver acá, tenemos muchos productos de antienvejecimiento y ahí pueden entrar y probar de todo. Conocer lo que estamos ofreciendo, tener su propia demostración de las tecnologías de Newskin. Y bueno, conocer un poco más también de la oportunidad de negocio que hay atrás de esos productos. Bueno, nos falta una mujer aquí para que nos cuente el detalle, porque yo les digo que yo ya soy fan, tengo amigas, tengo a mi hermana que están en Newskin y yo pues obviamente utilizo los productos y ahí sí les digo con toda la sinceridad del caso que la tecnología que ellos utilizan es excelente. Así que quiero que ingrese con nosotros Karen, bienvenida. Tamay, ¿cómo estás? Ella es directora de marketing también para Newskin Latinoamérica. Nos vemos anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el balance? Bueno, súper contentos. Obviamente ya la marca estaba aquí representada con nuestros representantes de marca, pero anoche tuvimos la oportunidad de tener un evento VIP e invitar obviamente a todos a que conocieran nuestro nuevo centro de experiencia. ¿Qué tal te pareció el nuevo centro de experiencia? Me fascinó, además que viene como con un área también de spa donde uno puede probar los productos inmediatamente y sé uno hay que vivirlo. Y esa es la idea, que todos los que vienen obviamente a nuestro centro de experiencia, porque no nos gusta llamarlo tiendas, nos gusta llamar los centros de experiencia para que la gente venga y conozca nuestros productos. Tenemos una línea muy grande de productos, de por sí dentro de la marca de Newskin tenemos por ejemplo también la línea de PharmaNex, que es todo lo que es la parte de nutrición, tenemos la línea H-Log, que es totalmente del anti-envejecimiento, tenemos la línea NutroEssentials y o sea realmente una gamba y también tenemos obviamente cosméticos y todo obviamente para nosotros es como todo lo bueno, nada de lo malo en los productos de Newskin. Así que los invitamos a que conozcan nuestro centro de experiencia, que también está muy bien localizado, ¿no? Exactamente, ahí lo vamos a tener en Bucaramanga, nuevamente le repetimos ahí en cabecera, en frente de un centro comercial, que es uno de los más conocidos, es ahí en la carrera 38 con 51, van a ver ustedes Newskin, además que tenemos ahí las imágenes de lo que se vivió anoche en esa inauguración que pues estuvo al principio dirigida para los líderes de la marca en Bucaramanga, pero que ya a partir de hoy pueden ingresar todos quienes deseen. Exactamente, ahí estamos viendo las palabras y bien, hablemos precisamente de cómo logra esta empresa fusionar dos cosas que hoy en día pues tanto necesitamos, ¿quién no quiere cuidarse? Yo inicié con Newskin a través de la Lumi Spa y de la Galvánica y yo decía qué maravilla, o sea aparte de uno también tener como un crecimiento dentro de la empresa, pues se tiene un muy buen producto, ¿cómo lograr fusionar esos dos? Exactamente, a ver Don, la verdad le encanta el Lumi Spa, ¿qué nos cuentas de Lumi Spa? Porque también lo utilizan los hombres, yo creo que la belleza es algo que no tenemos que ponerlo el estereotipo que los productos de belleza son solo para las mujeres, yo creo que el día de hoy si hay un hombre que no se cuide, realmente no sé en qué era está viviendo, Don, cuéntanos cómo de los productos de Newskin, ¿cuál tú usas más? Bueno, amo a Lumi Spa también, es lo más, para mí lo mejor de Lumi es tan fácil de utilizar, para los hombres a veces no queremos tomar mucho tiempo para cuidarnos, pero hacen la ducha, puedes utilizar Lumi Spa y es una tecnología que ayuda con la limpieza de la piel, bueno y para mí representa la gran innovación de Newskin, tenemos más de 75 científicos trabajando todos los días en el desarrollo de nuestros productos, el año pasado gracias a Lumi Spa fuimos reconocidos como compañía, como la marca número uno de dispositivos de belleza en casa, entonces amo ese producto, lo uso todos los días. ¿Qué hace la Lumi Spa? Bueno, entonces la Lumi Spa quiero mostrarles aquí porque obviamente esta es una de nuestras, qué pena que me parase aquí enfrente de todos, esta es una tecnología patentada, tiene un sistema de oscilación, la parte de adentro va en una dirección, la parte de afuera va en otra dirección completamente diferente, que encontramos que realmente en los sistemas de belleza que existían antes, por ejemplo un cepillo, un cepillo guarda totalmente la bacteria debajo de las cerdas del cepillo, entonces primero que todo entonces esta tiene una silicona que ayuda a que no se concentre lo que es la bacteria, que obviamente es lo que queremos limpiar nuestra piel de impurezas, la otra cosa es esta oscilación dura dos minutos y estas lucecitas que tienen aquí, a ver si puedes tú acercarlo, esas lucecitas que están ahí, entonces te van, te van indicando, listo, te van indicando que son 30 segundos en cada cuadrante de la cara, comenzando obviamente lo que es en la frente, el área de los pómulos, cada lado después con el mentón, entonces tienes que pasarlo bien lento y lo haces también porque con la fórmula de los geles que son totalmente, son geles limpiadores que están, tienen un tratamiento también de antienvejecimiento, entonces mientras estás limpiando la piel también estás dándole un masaje y eso fue algo que estudiar en nuestros científicos, que el movimiento de las células con este tipo de vibración suya que se renovaran las células de una mejor manera, entonces esa vibración ayuda a que se suelten los poros, todo lo que son las impurezas que tenemos adentro, tanto del maquillaje como los radicales libres, o sea todo lo que es la polución y también en un tiempo que esté, que nos estemos hidratando la piel. Yo les digo que el testimonio real, nosotras estamos trabajando en televisión y nos maquillan todos los días y normalmente yo me desmaquillaba, bueno con la, con el agua micelar que utilizaba, pero hice la gran prueba cuando yo supuestamente me desmaquillé y después me pasé la Lumi Spa y vi que todavía tenía más maquillaje, ahí es cuando yo digo, me hago la inversión, hago la inversión porque es para mí, porque es mi piel, porque me la quiero cuidar desde ya, porque a veces uno dice, ah no, cuando ya tenga 30 es que empiezo a cuidarme y resulta que uno desde muy joven en la etapa de la adolescencia puede llegar desde ya a utilizar este producto, ellos también pueden cuidarse, es para todos. 100%, la mejor parte es que los productos son garantizados, entonces puedes utilizar a Lumi Spa 90 días, si no ves esos resultados, igual que has utilizado todo el producto, devolvemos el dinero, entonces tenemos tanta confianza en nuestros productos. Bueno y la línea de belleza, hasta ahora si estoy entrando a conocer más a fondo, tenemos los Power Lips que son de súper alta duración, estos son, tienen colores mate y metalizados, que tienen, por ejemplo, aceite de aguacate, tiene también cera de abejas, tienen vitamina E, tienen una cera de caolín, que es lo que hace que sea súper alta definición y duran de 4 a 8 horas, obviamente dependiendo de qué comen, porque pueden romper obviamente la barrera de alta duración con otros aceites, pero la verdad es fabuloso, nuestras otras tecnologías son la galvánica corporal, que ayuda a contornear, tonificar el cuerpo, dar firmeza a la piel, ojo, no quema la grasa, lo que estoy diciendo es nada más ayuda obviamente a tener una textura firme de la piel, tenemos también, ahí está, creo que no se alcanza a ver, tenemos también otro, nosotros lo llamamos nuestro bebé, la consentida que es la galvánica facial, también H-Lock, tú lo estás sosteniendo con el cabezal que es para todo lo que es el cabello, que da volumen, para dar densidad, aquí te traje estos son productos que van a salir ahorita en marzo al mercado, son totalmente, ayudan a fortalecer el cuero cabelludo, los polículos y a dar brillo al cabello y volumen, entonces sin duda alguna es una de las más vendidas y ya vamos a entrar a hablar de ella de fondo, vamos a hacer una pausa, recuerden que hoy tenemos una gran empresa, es Newskin, aquí en el café de la mañana. Hola Laurita, estamos muy pendientes todos en estudio y queremos ver esas pieles, mejor dicho, brillando, yo me la paso viendo a José haciendo su trabajo diario, así que le creo a José, porque José lo hace muy juicioso y la cara se le ve muy bien el rostro. Exactamente, de eso se trata, yo vuelvo al tema de las redes sociales y es que lo que es ver la realidad, ¿no? Porque uno ve los cambios, ve la evolución de los líderes de la marca aquí en Santander y uno dice si da resultados y son excelentes, así que seguimos hablando con Karen y con Don, que son representantes de la marca para Latinoamérica y que es un placer tenerlos acá porque están con muy buenas noticias, abrieron su punto, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la inauguración el día de ayer del centro de experiencia, me gusta que lo... Del centro de experiencia, exacto, abrir las imágenes que están viendo, son las tecnologías, todo lo que está, lo que estamos demostrando, nuestro, obviamente nuestra Lumispa, nuestra línea obviamente también de Farmanex, que es nuestra línea de salud, para que puedan descubrir su mejor versión, todo lo que están viendo ahorita en las imágenes, la línea de Farmanex es una línea que totalmente ayuda a poder desintoxificar el cuerpo, aquí también, bueno, nosotros aquí presentando todo, el día de ayer fue un gran evento, la verdad, y sabes que fue lo más lindo, ver la alegría de nuestros líderes, nuestros representantes de marca, este gran acontecimiento, porque es un logro realmente para ellos, si piensas, pues antes de Medellín, de Cali, el segundo centro de experiencia aquí en Colombia, es en Bucaramanga. No, y se vivió y se sintió porque yo les digo, escuché los testimonios de mujeres que emprendieron, tomaron esa decisión, me llegó al corazón y dije, wow, las felicito porque en realidad sí es un gran avance y quién no quiere ver a la empresa seguir creciendo y uno tener mejores condiciones, así que llegó el momento también de hacer una prueba y la vamos a hacer con nada más ni nada menos que con Hortensia Arevalo, la mujer que nos maquilla todos los días, está pensando en nuestro styling, es una mujer que sabe maquillaje y que también se cuida muy bien su rostro, así que Karen, manos a la obra. A ver, manos a la obra. Tú nos dirás qué necesitas. Don, a lo mejor te voy a pedir que seas aquí mi ayudante a pasarme los productos. Bueno, hermosa, ¿cómo estás? Por lo general lo que ustedes van a ver es cuando nuestros representantes de marca los están invitando o los están, les están presentando el producto, les van a hacer alguna demostración. Aquí por causa de tiempo no les voy a hacer la demostración con el Loomispa completa, con todo, sino simplemente la galvánica facial. Tenemos una súper tecnología que es, salió el año pasado, aparte de nuestra nueva galvánica y aquí ya corté obviamente la máscara, que es, la llamamos el Power Mask. Ok, esta, a ver, aquí está, no viene así cortada, mis amores, o sea, simplemente la corté para poder dar la demostración en vivo, ¿no? O sea, la mitad de la cara para que ustedes puedan ver. A ver, muéstrame qué lado te voy a hacer aquí a este lado. Me quedo aquí al lado derecho, aquí al lado... Sí, perfecto, a ellos te van enfocando. Ok, entonces esta tiene dos capas protectoras. Si quieres utilizar, no desperdí el producto, ponte en las manos, mi vida. Eso te va a ir súper bien. Y lo que vamos a hacer es, te voy a aplicar acá la mascarilla aquí. Esta es una mascarilla de biocelulosa. Una vez la aplicas, va a crear un enfriamiento en la cara, ¿ok? Y tiene otra capa protectora, entonces tienes dos capas, la verdad. Entonces aquí ya la quitas. Biocelulosa son como fibras que vienen de el coco. Y esta biocelulosa lo que ya está llena de ingredientes que ayudan obviamente. Gracias, donespa. Te voy a mojarme las manos porque no tengo aquí entonces con la... que quieres crear conexión, ¿no? Entonces vamos a utilizar nuestras corrientes galvánicas. Me dices cuánto tiempo acá. Aquí lo voy a utilizar, bueno, lo puedes utilizar en el modo cuatro por cinco minutos, lo recomendado, o en el modo cinco que son dos minutos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Quieres obviamente cerrar la conductividad. Están corrientes galvánicas. No duele, ¿verdad? No duele absolutamente para nada. Entonces vas a trabajar hacia la línea de lo que es el cabello. Y bueno, aquí estamos pasando los ingredientes totalmente aquí a la piel, que hace que la corriente galvánica da... hace que penetre los ingredientes cinco veces más de lo que sería simplemente de hacer la mascarilla sin... sin que... o sea, simplemente poniéndose la mascarilla. Igual todavía esta máscara se puede poner sin la galvánica. Te la dejas por dos minutos, de por sí, como les dije, el tratamiento. Tiene tanto, tanto, tanto ingrediente que lo que vamos a hacer es dejarla después de que haces el tratamiento, obviamente por 20 minutos más, simplemente la mascarilla mientras estás en la casa, vas, preparas el almuercito, alistas a los niños y entonces no importa si se te corre aquí la máscara. Es muy práctico y de hecho están viendo ustedes en pantalla un antes y un después de este gran producto. Bueno, ese que tienes ahí en la pantalla, te hablo de ese, se llaman las perlitas y este, este, me encanta que estés mostrando eso en la pantalla. Ese son, don, muéstrame ese producto que está ahí, ese que está en la pantalla, son estos acá, tienen la tecnología Firmplex que ayuda a tener firmeza en la piel. Ese es el mismo lado de la cara, lo que están viendo ahorita en la pantalla, es totalmente el mismo, el mismo lado de la cara, simplemente 12 semanas después lo que hicieron fue voltear la foto y poner el mismo lado de la cara en comparación de cómo fue. Y eso no fue utilizando la galvánica ni nada, sino simplemente la ciencia tecnológica. Doncito, muéstralo, ahí es la foto, saca una perlita y muéstralo cómo es. Yo quiero conocer esas perlas. Y les voy a decir algo que me gusta también de la tecnología de Newskin y es que normalmente uno tiende a ir a algún lugar a realizarse precisamente este procedimiento, ¿no, don? Pero esto lo enseñan ustedes y uno lo puede hacer en casa. Claro que sí. Simplemente es aprender a utilizar los equipos y listo. Eso fue total. Dale, don, discúlpame yo aquí mientras tanto. Tranquila, tranquila. Bueno, vienen en perlitas, ahí lo abres y lo aplicas directamente a la piel. Excelente. Esta máscara que Karen está mencionando también, me encanta porque viajo mucho y llego y ayudo mucho con la hidratación, que la piel se seca mucho cuando estás viajando. Pones esa máscara, la galvánica, cinco minutos, como dijo Karen, y ya está. Espectacular, literalmente. O sea, y lo que vas a ver, o sea, hay personas que, por ejemplo, de una vez ven y van a ver un levantamiento de uno en la piel. Otras personas que tienen que utilizar, obviamente, los productos más tiempo para ver ese levantamiento. También lo que van a ver, obviamente, es la textura de la piel, esa enfriación ayuda a que se cierren los poros. La máscara también ayuda para que, para qué, para mejorar la complexidad de la piel. Por ejemplo, los que nosotros, por ejemplo, sufrimos pues con el tiempo, que pues perdemos la mismo, el mismo tono de la piel, ¿no? Y las manchas y el sol. Entonces, esto es lo que queremos, obviamente, restablecer. A la medida que comiences a utilizar más los productos, vas a ver mejores resultados. Y la idea, como tú lo dijiste, es poder traer ese concepto del spa aquí en su casa. Porque no todo el mundo tiene tiempo para ir al spa, pero todo el mundo tiene cinco minutos, dos minutos para hacerse un tratamiento y concentrarse, ¿verdad? Y que uno quisiera ir todos los días. Claro, totalmente. Pero a veces uno va al spa solamente una vez a la semana o cada 15 días. Y esto sí lo va a tener todos los días. Es decir, ve el resultado inmediato. Me encanta que hayas llegado a Nuneskin. Me encanta que esté ese centro de experiencia. En realidad, felicitarlos. Empezaron, empezaron por una ciudad que seguramente está creyéndole mucho a esta gran empresa y pues felicitarlos. Así que la invitación, redes sociales, cómo podemos seguir más de lo que trae Nuneskin. Bueno, nuestro Instagram es arroba Nuneskin Latam. Ahí pueden saber más de lo que estamos viendo. Buen punto. También tenemos nuestra cuenta de YouTube, donde pueden estar viendo más tutoriales acerca de los científicos, de las personas de Nuneskin. También los otros productos de Nuneskin. También tenemos arroba Nuneskin Latinoamérica, que es en Facebook. Entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, la mejor manera de conocer Nuneskin es con un representante de marca que te dé un testimonio personal de lo que la marca ha hecho en la vida obviamente de esta persona. Porque obviamente no son solo los productos, sino para nosotros es descubrir tu mejor versión. Y eso también lo hace obviamente todos nuestros representantes de marca al desarrollar obviamente su liderazgo, enamorarse de los productos. Bueno, esa es la parte fabulosa de Nuneskin. No sé cuánto tiempo tengamos. Si me toca, bueno, voy a acabar aquí. Lo que voy a hacer entonces, lo que quieres hacer después, como les digo, realmente el tratamiento completo, lo quieres dejar después, la galvánica, el Power Mask, por 20 minutos más, porque tiene demasiado, demasiado producto. Ahora vamos a retirar la máscara. Aquí te lo voy a dar, Don. Gracias. Y vas a utilizar entonces el producto. Entonces vamos a ver que va mejorando obviamente lo que es. Siempre que terminas esto, entonces regálame una perlita. Con más luz. Claro, vas a ver más luz, vas a comenzar a mejorar sobre todo aquí el área de los ojos. Gracias. Mira, aquí ya abrimos la perlita. Este entonces, como te decía, tenía la ciencia Firmplex, que ayuda totalmente a producir más elastina. Muy bien. Y esto es lo que ustedes van a tener en el centro de experiencia. Pueden ir, vivir, conocer los productos, aprender a manejarlos, ver los resultados. Así que déjese asesorar de los mejores y ahí va a estar un equipo maravilloso de Nuneskin. Así que, Karen y Don, es un placer haberlos tenido aquí en nuestra casa. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que sí. Ustedes, por favor, vayan y nos visiten en nuestro nuevo centro de experiencia.